Y lo primero es lo primero, un saludo para Acosta CR y un saludo muy especial para Hugo Aguilar Hermanitos, los dos son unos cracks, los dos son unos cracks, gracias a ustedes este video de hoy es posible Acosta por decirle a Hugo y Hugo por prestarme su cuenta para hacer el increíble video que les traigo el día de hoy Cómo se llama, atuendos, tres atuendos Reinhardt para parecer un pro player en Red Dead Redemption 2 versión mujer Quédate en el video y te lo voy a mostrar Y... hola que tal la gente de YouTube, les traigo un nuevo video para el canal Y que les traigo el día de hoy, como puedes estar viendo una skin de una mujer Porque hoy les traigo, atuendos Reinhardt, tres atuendos Reinhardt para parecer un pro player en Red Dead Redemption 2 online Versión para mujeres, hay muchos hombres que tienen personajes mujeres Así que ustedes pueden implementar estos atuendos en sus personajes Vamos allá, el número uno, cómo se va a llamar El número uno se llama Blancanieves Y le vamos a poner sombrero de lana Y nos vamos a ir a Pelicate y le ponemos Pelicate recortado blanco Seguimos, seguimos bajando rápidamente Y nos vamos a ir a Corset Y le vamos a poner Corset Chambliss Ese Corset Chambliss en color blanco Y nos vamos a ir a chalecos No, camisas Le vamos a poner camisa francesa blanca simple Y ahora nos vamos a ir a abrigos Pero aún no nos deja ponernos el abrigo Porque con esta falda no lo permite Esperen un poquito Nos vamos a ir a lo siguiente Tirantes no, guantes sí Guantes de montar En color blanco Escucha bien, en color blanco Hebillas, le pueden poner la hebilla que ustedes quieran Pero yo le voy a colocar hebilla de filigrana Hermanito, auténticamente brutal Fundas izquierdas, le ponemos la funda de bandido remachada Cinturones, le ponemos la funda de bandido remachada Y en accesorios le ponemos una brújula Si la tienen y si no, no se la pongan Le vamos a poner una carrillera de marino En blanco hermanito Esos malditos cohetes hermano Ya me tienen harto Le vamos a poner un pantalón blanco Linsford Ya ustedes saben cual es Y nos vamos a ir rápidamente a botas Y le vamos a poner unas botas auténticamente brutales Estas que están viendo en pantalla Botas aguirre hermano Brutales esas botas Y para la cerecita del pastel Este abrigo Abrigo Walden Abrigo Walden Ese es el mejor abrigo para este atuendo Y le ponemos Blancanieves Segundo atuendo Vamos allá ¿Cuál es el segundo atuendo? ¿Qué nombre le pondremos? Adivinen qué nombre le vamos a poner Se va a llamar Lady de Rojo Y le vamos a poner un sombrero de dama rojo con negro Y nos vamos a ir a pelicate Y le vamos a poner un pelicate recogido en rojo Que vale dos lingotes Nos vamos a ir rápidamente a Corsese Y le vamos a poner el Corsese Chambliss Corsese Chambliss Brutal Es el mismo que el anterior Pero en rojo Y ahora nos vamos a ir a camisas Y le vamos a poner esta camisa Es una blusa con volantes Pero está en la sección de camisas Tirantes no Guantes Si le vamos a poner estos increíbles guantes Que le dan un toque espectacular Guantes Avery Ey Brutal hermanito Anillos no Anillos de mano izquierda tampoco Hebillas Le vamos a poner La hebilla de víbora En color rojo Equipo de armas Aquí como está viendo Esta Levens Funda Levens Le vamos a poner todo el conjunto Levens Cinturones También el Levens En color rojo Con negro Para que haga juego Y nos vamos a ir rápidamente Y le ponemos la brújula En accesorios Y en carrilleras Le pondremos esta Dobles carrilleras Carrow Ey Hermanito Brutal Pantalones No Falda Remangada Blanco Con negro Y rojo Brutal Y nos vamos a ir rápidamente A la sección de los pies Y nos vamos a ir A botas Y le vamos a poner Estas botas Que son como unos tacones Que parecen botas Brutal Mary Jane Las zapatillas Mary Jane Guardamos el atuendo Que se va a llamar Lady De rojo El siguiente es mi favorito El último Mi favorito Brutal La mujer se ve muy aerodinámica Le vamos a poner El sombrero De menasco Y rápidamente Nos vamos a la sección De peliacates Y le vamos a poner Peliacates Recogido Escucha bien Recogido Negro Abrigos No Serapes Tampoco Y le vamos a poner Un corsés Isbel Negro Escucha bien Negro Vas a ver como va a quedar Este atuendo Le vamos a poner En camisas Una blusa Con volantes Blusa con volantes En color negro Tirantes Tampoco Y le vamos a poner Guantes de diana Los que se le salen Los dedos Esos guantes brutales Muy treyhard Y nos vamos a la sección De hebillas Y le vamos a poner Hebillas de víbora En dorada Con plateado Y le vamos a ir Rápidamente a funda izquierda Y le ponemos La funda de guerrero Y en cartuchera Le vamos a poner Cartuchera de guerrero En cinturones Es lo mismo que cartuchera Ya tu sabes Y en carrilleras Le vamos a poner La carrillera Doble De Salizo Ajá Seguimos Y nos vamos rápidamente A pantalones Y le ponemos Pantalones con Ampliques Ey Pantalones con Ampliques Ey Esos pantalones Todo treyhard Los debe tener Hermanito Y para Terminar Estatuendo Brutal Le vamos a poner Unas botas Maximilian Con botones En negro No se le pueden poner Espuelas A ninguna De estas botas Con tacones Para que sepan Ahora si Vamos a verlos Todos Aquí está El primero Blancanieves ¿Por qué le puse Blancanieves? Simplemente Porque es una mujer Y está vestida De blanco Hermano Lógica Humana Ey Brutal Estatuendo Siguiente Dime En la caja De los comentarios ¿Cuál fue tu favorito? Siguiente Este hermano Estoy indeciso Entre este Y el último Que les voy a mostrar Lady De rojo Miren esa brutalidad Combina exactamente Con los guantes Tres colores Para un atuendo Brutal Todo en juego Todo le hace juego Las carrilleras Se ve la mujer Super aerodinámica Pero yo creo que este Es mi favorito Sombra Hermano Mira ese atuendo Treyhard En una mujer Auténticamente Brutal Espero que te haya gustado El video Si es así Dale like Suscríbete Cuento con tu apoyo Y nos vemos En la próxima Un saludo Like Suscríbete Nos vemos En el próximo video Un saludo ¡Gracias!